Si sabe quien verga es el chido mejor no pregunte Me caga que escuche mi rap callejero y sienta que me pongo mamón para el hum ¿De a poco me ve como todos chamaco? No sea como todos consulte A mi me dijeron que no algunos putos y todos me quieren que yo no me embute No me importan tus malos ratos, raplas de la verga Prefiero escuchar mis versículos cacos a que unos macacos me enseñen su jerga Yo no soy el loco del barrio, el loco la mueve para el que la riega Ahora solo soy un maldito rapero quitando vergueros que ensucian la escena Los llevo de cena para el callejón Ahí tengo unos perros hambreados de clones que sienten que sueltan el flow por montón Acaban tirados con una pancata aparte de Nika en el malecón Así que piense dos veces su carrera que no está tan fácil morro maricón Mueve el cuello puta que así es que me gusta el ritmo de mis letras Espero que entiendas que soy un cabrón y que en el evento me cambies la jeta Puedo escribirte macuaro mientras te la embarro y me forjo en tus tetas Así que mejor no me diga que hacer que estoy entrenado para esta faceta Morros puñetas pongas al tiro, todo da un giro y hasta por la mierda Creen que tienen descifrado el destino pero este cretino no creo que le entiendan Es algo más complicado como jugar con las leyes de cuerdas No te atrevas a retarme, puede que el puto cerebro te muerda Les gusta que saque coraje pero se me agüitan si alguna les queda No se agüite perro, mejor eso es ciencia, recuerde que usted es su propia frontera Mejora por ti, ora por ti, nadie lo hará por tu mala apariencia En la puta calle conocen a Dios, trae varias bolsas y un agro cuarenta Estas mal agüero, quédese afuera, que aquí mis demonios no aceptan un pero Volpeando la pera, curé varios pedos, algunos curé con papel y loqueras No importa que quiera, yo suelto más party si quiere pelear su plaza en esta peda Yo a varios raperos bajado de talla, otro más al campo, mijo que me quedas Caballo verga, estos dos contra todos esos hijos de perra Son pura mierda, no entusias la escena porque ni siquiera pertenes en ella Cada que me dices algo, sabes, no creo, no voy a morir hasta tener diamantes arreglando mi cuello Siempre nos asomamos al bloque y nunca vemos nada impresionante, nada importante Solo los mismos raperos rimando que son traficantes Hijos de puta, somos el mal agüero, tu rap no contiene nada, con mi yaquita ese eco Solo hablan de moda 24-7 como si fuera muy bueno Que ese perro solo me ve cabezas en su mente, es como un placebo Con orden, se juntan estos vatos y causan el desorden No se juntan con nosotros, simplemente porque ¿Por qué güey? Ah, ya me acordé güey Somos mal agüero, que desde afuera, que aquí mis demonios no aceptan un perro Golpeando la pera, curé varios pedos y algunos curé con vos pedís loqueras No importa que quiera, yo suelto más party si quiere bailar su plaza en esta peda Yo a varios raperos bajado de talla, otro más al campo, mijo que me queda Somos mal agüero, que desde afuera, que aquí mis demonios no aceptan un perro Golpeando la pera, curé varios pedos y algunos curé con vos pedís loqueras No importa que quiera, yo suelto más party si quiere bailar su plaza en esta peda Yo a varios raperos bajado de talla, otro más al campo, mijo que me queda El NK, bro, con el Ajespa, la South Kush, ay La Underclan está en el mapa, ay La Underclan está en el mapa, perro